Y con amor, LTM Mande a dormir a la pena Y me quedé bebiendo con los miedos de mi alma Desnudé mi verdad Y me dio su palabra de que aquí no pasa nada Por fin rompí las cadenas Perdonando a mis culpas para convivir con ellas Deme a la depresión Colgándole una flor en el ojal al corazón Y me hice una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hice una promesa De esperar a que Dios me ponga en el camino Al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Me hice una promesa De esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un nuevo amor Esa fue mi promesa Que me dé luz a la pena Abriendo las cadenas Abriendo las cortinas Por un nuevo amanecer Le di un beso al dolor Y sonriendo me dijo Celebremos por este adiós Y me hice una promesa Y me hice una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hice una promesa De esperar a que Dios Me ponga en el camino Al verdadero amor Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Me hice una promesa De esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hice una promesa Me hice una promesa De esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa